Muchachos, todos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez creo yo que después de un año volvemos a jugar juntos con Donato, esta vez en Duo vs. Escuadra, sin nada más que decir, dentro video y recuerden dejar su like. Con razón Lua ya era un maestro, estas partidas están fáciles, pero luego dije, con razón Lua usa lo de emparejar con gente de estudiar, porque es que las partidas a PC están muy aburridas, la de Clásico no es, Clásico contra Escuadra está divertida, y vienen dos escuadras, tres. Si, las clasificatorias en solo, en PC están aburridas, al final se reúnen como 30 voces a conversar y se meten balas. ¿Cuántos de ping vas? 17 ¡Jajaja! ¿Tú? 100 ¿100? Si ¿Cómo vas ahí? Casi tumbó uno Se va uno Bueno, dos Ah, me está disparando en las paredes 14 de ping, yo creo que tengo 100 de ping Conmigo, conmigo Conmigo ¿Vuelve? ¡Hijo de tu madre! ¡No, pero estoy laggeado! Me estoy disparando a través de las paredes, te lo juro Tomo el tumbo Bien Remata Bueno, un poquito de lag, pero aceptable Es que estás en otra región Si, si Bueno, aunque en sur también me va igual Hay veces que me tocan partidas con menos ping Buena Otro más adelante Ah, te lo robé Ah no, no te lo veo Ya no se puede robar Tenía el labo ese loco Tenía el Sonya Ah Sonya, mira hay gente a la izquierda A ver ahí subo Te ha dejado un tiro loco Puso mina Está curando ahí Se lanzó Qué buena Creo que hay otra aquí arriba Y arriba en la ventana Sí, ahí justo ahí Qué buena Qué buena Esa pared es tuya Sí, sí, la puse ya porque creo que hay otra más Ah no, no era así ¿Mina? Ah no, hay gente entonces Le metí 85 a la cabeza ¿Muerto? ¿La mataste? Abajo sí, muerto Listo, listo Bien, bien Sí, hay uno en 75 Sí, hay uno en 75 Bueno, estaba un tiro su poco Otro allá en... Sí, en 300 ¿Qué buena? Otro por todo 85 Otro por todo Otro en Augusto Se va a tirar, eh Buena Ahí salió uno Tmbado Otro atrás Tmbado Ni los veo, Kragas Así que tú sigue matando Te lo juro, no los veo Estaba cambiando una cosa del inventario Estaba cambiando una cosa del inventario Estaba cambiando una cosa del inventario Está bien, Krik Me gusta que maten a todos Una cosa... El VR, Kragas Y otra cosa es estar en... En un torneo Obvio, obvio Sí, sí, sí Porque a la primera que intentes volarte a alguien Una de dos, vuelas tú, te vuelan al instante Así es Siempre moviéndonos con zonas y en carro Y así, loco ¿Tú puedes manejar en compu o no? Hacia adelante sí Pero no hacia atrás O sea, si vamos en auto y me choco, tenemos que bajarnos Hay un squad ahí Arriba en el puente, cuidado Tumbe a una Tumbe a una Hay otra man en el puente Sí, abajo le pusieron paredes, yo tumbé a dos abajo Le pusieron paredes Dos arriba del puente Si gente, este torneo, si ganamos Son 60 puntos Sí Sí, por atrás Sí, bajó a la roca Sí, bajó a la roca, la roca está El de arriba El de arriba sigue en el puente Voy a checar que hay en este eyedrope porque Tira al de la derecha desde el carro Vale Tira al de la izquierda Hay sniper en el eyedrope Se tiró uno en 60 56 en el pecho 56 en el pecho Roja y amarilla también Conmigo Tumbado de la tienda Alguien acá encima de la casa roja Buena Tumbado Al fondo En la tienda se curó creo En la tienda se curó creo Voy a adelantar y tiré granada Quiero correr Atrás Una más acá Sigue ahí o que lo mataste? No, murió, murió, sí, murió Bien Viste el sonido ese nuevo que me tiraron de PUN Que parece un piano cuando matas a uno Está bueno Cuando matas a muchos Va subiendo el palo Tumbado de otra buena Racha de asesinatos Racha de asesinatos Ah, este no había caído Ahí uno está En 255 A ver cómo lo tomé de otro en SW Esos se han revivido como 10 veces ya, eh Si Racha de asesinatos Atrás ¿Cómo me mató? Ah, Barret He tirado el carro Racha de asesinatos Si, en el puente hay uno, eh En el puente, caigo en el puente entonces Si, si, en el puente hay uno El otro se quiere ir, loco Racha de asesinatos Racha de asesinatos Racha de asesinatos Va corriendo, va corriendo, va corriendo Racha de asesinatos ¿Fueron, loco? Teníamos... Si, 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 si Por 60 por ahí Por un chaleco a dos Bacán Uno por 60 Ah, ¿no es tuya? No ¿Qué? Te curo, viene uno por N, eh Dale Viene directo para acá Se quedó el tiro Buenísima, me curo Otro por 30, como que subiendo al puente donde vamos al otro ¿Qué racha? Se me lupo a la vista ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? ¿Lo quieres? ¿72? ¿Rematos? ¿Me tiro? ¿74? ¿Buena? Buenísima, loco Ya calentamos, calentamos, gente Ya hace partida Uy, ya pasaron la salda, loco ¿Ya pasaron? Ok, dejando, dejando el precio todo de aquí para... Dale, dale, dale ¿Tú te unes o yo mismo me tengo que unir? Eh, nos animamos juntos, voy a reiniciar el emulador, ya Dale, dale, dale Cierro y abro rápido Cierro y abro rápido